saludos saludos amigos yo soy DjT y este es un nuevo vídeo para ti hoy es un día súper pero súper importante porque mi niña hoy va a estar haciendo el examen de la licencia de conducción muchos recuerdan que hace unos meses atrás pusimos un vídeo acá en mi canal sobre una práctica de manejo que hicimos y que realmente muchos me escribieron contentos porque vieron que se sentía muy segura que se veía bien manejando y que estaba nervioso soy yo bueno yo creo que hoy estoy más nervioso que ella porque ya llegó el día ya tiene la edad y ya tiene todos los requisitos para poder obtener esa licencia de conducir que tanto añora cómo funciona acá lo de la licencia conducir en los Estados Unidos los jóvenes cuando llegan a una cierta edad pueden sacar una licencia que se llama restringida que es la que ella tenía donde pueden manejar en diferentes horarios con un adulto acompañándolo es decir podía manejar ella hasta las 6 de la tarde hasta la caída del sol podía manejar con un adulto ya sea con su mamá conmigo o con alguien mayor de edad ya cumplir ya a los 17 años como ya cumplió hace unos días ya puede optar por su carne o su licencia de conducir donde puede hacerlo ella sola y a cualquier hora del día así que hoy estamos aquí y en qué consiste este examen de la licencia de conducir ya les digo para sacar su licencia restringida ella tuvo que hacer un examen donde se le dice lo que el teórico donde pasó una prueba con todo lo que fueron las preguntas de las reglamentaciones de de todo lo que es el tránsito las señales lo que tiene que hacer y ese fue la primera la primera el primer paso para que ella sacara su licencia restringida hoy estamos ya en lo que es el práctico lo que se llama el examen práctico donde ya ella va a demostrar que tiene la capacidad que tiene la habilidad para manejar un carro ella sola como funciona ya se los digo bueno simplemente sale en un carro ya sea en el de ella o ahora no sé cómo estará funcionando donde va con el profesor o con este en este caso el que va a evaluar y le van a dar una vuelta en un circuito y le van a estar haciendo algunas preguntas en base a la seguridad que ya tenga lo que demuestre ahí ya esa persona que va a estar evaluando la determina si está alta y para ya tener su su licencia de conducir antiguamente esta cita esta cita se podía hacer por orden de llegada llegaba a los lugares dispuestos y simplemente tenías que hacer tu línea tu fila tu cola como decimos en cuba que sé que representa otra cosa para otros países y hacían la línea y ya te presentaba ya para el día que tú tenías disponible para hacer este examen ya hoy después de la pandemia después del co y todo ha ido cambiando ella hizo su cita con antelación hace muchísimo tiempo y finalmente hoy ya estamos aquí para este examen antiguamente había más lugares donde se podían hacer la las pruebas de ya tanto el teórico como el práctico y hoy en día se ha reducido este lugar también así que esto es una prueba también que bien difícil ya que sabe que si no la pasa el día de hoy tiene que volver a sacar una un apoyo en una cita para sabe dios cuando y volver a venir a hacer este examen ella realmente lo hace bastante bien y yo espero que los nervios no la no la traicionen así que señores le voy a grabar un poquito del lugar enseñarle aquí lo más que pueda y por supuesto que no puedo estar en no puedo estar ahí en en el carro con ella yo creo que eso la va a poner más y más nerviosa y que no se permite pero voy a tratar de grabar aunque sea de lejos ahí les voy a grabar un poquito del lugar para que vean y nada esperemos que todo salga bien yo sé que ya puede ahí está ahí está ya bueno ahí ella ya se encuentra en la línea para hacer el examen se hace en este lugar y para como bueno estuvo lloviendo gracias a dios ya ya escampó y está un poquito nerviosa pero yo sé yo sé que lo va a hacer bien yo sé que lo va a hacer bien no sé quién está más nervioso si ella veo tiene que tener a la hora de venir a hacer este examen teórico por supuesto la licencia restringida tener su social security de acá de los eeuu tener dos miles de la dirección donde usted está recibiendo la registración y el seguro también de su carro así que eso no se le puede faltar no le puede faltar documentarse bien todo lo que necesita porque no va a hacer que llegue aquí y después le falte algún documento antes de venir siempre busca online las cosas que necesita para que venga seguro señores ya entró ya entró acá que es donde ya va a salir con el profesor o el evaluante que le va a hacer ya lo que es la prueba práctica así que señores ya va llegando el momento ya vamos a esperar y entre unos minutos ya estará ya haciendo su examen mi niña va a salir bien bueno me llama muchísimo la atención me llama muchísimo la atención que ya realmente se ha ido perdiendo todo lo que es las medidas de distancia distanciamiento de lo que es también la mascarilla y ya pueden ver que en la línea o en la fila no van a ver a todas las personas con máscara es decir se ha perdido todo lo que es la seguridad y que había por la pandemia yo creo que eso ya pasó a la historia señor ya llevamos casi una hora desde que entró acá y todavía no ha salido no sé adentro que está haciendo ahí está con la mamá y bueno cuando salga ya entonces que ya veremos ya todo el proceso adentro como es aquí estaban diciendo también en la cola que usted puede venir sin cita pero si viene sin cita está riesgo de que a lo mejor no puede entrar es decir están priorizando primero los que tienen cita a los que tienen appointment y después si queda tiempo entonces a los que no tienen cita así que ya lo saben si va a venir es preferible que haga sus citas online para que venga seguro señores para que no venga a perder el tiempo bueno ya salieron y hay cambios ahora ya no es igual que antes lo de hacer la el examen práctico de la licencia como es ahora mi amor bueno en el caso de ella que es menor de edad yo puedo ir al lado de ella es por teléfono la llaman tiene que tener el teléfono completamente disponible y tienen un área donde ahí le van diciendo todo lo que tiene que ir haciendo yo me imagino porque es primera vez que nos toca también a nosotros hacerlo de esta manera que sea que de alguna manera estén en cámara para ir mirando todos los pasos que estás haciendo o alguien algún personal en el área donde vamos a hacer el examen pero mientras tanto yo puedo estar con ella aquí no es como antes que se sentaba al lado de la persona que iba a hacer el examen un funcionario y ya no es así adentro cuando tú llegas lo primero que te piden son la registración de carro y el seguro de carro más entonces la licencia restringida de la persona que va a sacar su examen de licencia de el ejercicio de práctico entonces le dan un papel que tiene que leer que es parte del examen que es este papelito que ya tiene que estar leyendo y nada de ahí muchas firmas y venir para el carro con el teléfono completamente disponible esperarán que te llamen ya está nadie cómo te sientes bien qué bueno ella por suerte no está nerviosa qué bien está nerviosa la mamá y el papá la mamá necesita un café y el papá el papá está lo que le gusta como que enseñarle qué voy a hacer o decirle si va si va a dejar el carro parqueado bueno pues vieron ya hay cambios hay cambios en la licencia me votaron del carro no me quieren así que voy a estar tratando de grabarle algo desde afuera y el tiempo se ha puesto de nuevo un poquito malo está como de lluvia ojalá que por lo menos cuando está haciendo el examen que no hay hueva bueno tienen creado como un circuito tienen creado como un circuito en todo lo que es la parte de atrás y ahí le van indicando por teléfono lo que tiene que hacer ya ya está ya está en acción y le voy a estar grabando desde aquí lo que pueda todo el movimiento de ella en lo que es este circuito que está creado para lo que es la prueba teórica práctica que diga me tiene nervioso bueno aquí pueden ver el circuito ahí está ahí está ella ya es un circuito donde están las señales todas las señales de tránsito para hacer los tres puntos que es algo bien bien algo que no falla que siempre le preguntan y ahí está ella ya en acción yo supongo que como entró por el el otro costado va a salir por este de aquí bueno ya está saliendo ya ahí viene no sé ya que habrá pasado si es una vuelta de reconocimiento y ahí está como le fue como te fue como te fue que te hicieron aquí es bien te pone nervioso porque no me estaba diciendo pero pero igual como lo hizo mamá como lo hizo espectacular no pude firmar porque empezó a volver y yo vi que salieron el congra a tu lecho nada ya no pasó 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 señores pasó bueno ya dice que como bueno cuando vieron ahí estaba diciendo mi esposa que dice que te pone más nervioso pero bueno al final lo hizo al final lo hizo y lloviendo realmente no pude grabar porque en el momento que salieron empezó a llover fuerte y no vi cuando vieron a entrar si no me hubiera puesto ahí bajo la lluvia pero realmente no no vi cuando entraron de nuevo el circuito el circuito nada señores súper contento ya tiene su licencia ya algo que ella realmente anhelaba y algo que que nosotros también ya queríamos que tuviera queríamos que tuviera lo ha cambiado muchísimo desde que la hicimos nosotros ahora pero bueno el proceso es diferente yo pienso que sí que un poquito más tedioso sobre todo para las personas a lo mejor que no hablan inglés por lo menos cuando la hice recuerdo que fue alguien sentado al lado y fue en inglés y muchas veces fue casi llegando y no entendía a veces mucho de las cosas que me dijeron nada lo importante es que pasó experiencia cómo te fue cómo te fue cómo te sentiste te sentiste cómoda con tu mamá al lado quién estaba más nerviosa tu mamá o tú mi mamá bueno ya tienes la licencia ya de verdad que te felicitamos aquí mamá felicítala y y y nos alegra muchísimo así que ahora ser responsable y a manejar bien no te confía un besito a tu papá señores nada terminamos ya esta experiencia acá de la niña sacando la licencia de conducir de conducir yo sé que hay muchos que me preguntaban por eso ya final y ya la tiene así que nada terminamos como siempre nos vemos nos vemos por ahí en otro video de DJT el último que apaga de la luz nos vemos señores DJT 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 Gracias.